Examen de manejo de Uyoming 6 Pregunta 1. Está muy nublado. Usted debe bajar la velocidad y encender sus luces altas, encender sus luces bajas, encender sus luces de emergencia. Respuesta. Encender sus luces bajas. Pregunta 2. En un clima inclemente, usted debe mover el volante y frenar suavemente. Salir del camino. Manejar en marcha baja. Respuesta. Mover el volante y frenar suavemente. Pregunta 3. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? Señalizar antes de continuar. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Estar atento de una estación de trenes más adelante. Respuesta. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Pregunta 4. ¿Qué significa esta señal de tráfico? Continúe con cuidado a través de la intersección. No siempre debe detenerse. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose. Respuesta. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes es peligroso de hacer en zonas de obras? Seguir de cerca a otro vehículo. No estar atento a los trabajadores o equipo en movimiento. Todos los anteriores. Respuesta. Pregunta 6. De arriba a abajo. Este es el orden correcto de los semáforos. Rojo, amarillo, verde. Rojo, verde, amarillo. Verde, rojo, amarillo. Respuesta. Rojo, amarillo, verde. Pregunta 7. Si usted ve esta señal negra con amarillo, ¿significa qué? Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. El camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido. Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. Respuesta. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Pregunta 8. Esta señal significa... Cruce de peatones más adelante. Hay peatones caminando junto a la vía más adelante. Los peatones no deben cruzar por aquí. Respuesta. Cruce de peatones más adelante. Pregunta 9. Si su vehículo se dañe en la autopista, ¿usted debe... Estacionar con todas las cuatro ruedas fuera de la autopista, si es posible. Detenerse en el carril derecho. Detenerse donde esté. Respuesta. Estacionar con todas las cuatro ruedas fuera de la autopista, si es posible. Pregunta 10. ¿Usted puede rebasar un vehículo que está adelante si es seguro hacerlo cuando... Pregunta 11. ¿Usted está en una calle con línea continua de su lado del camino? Está en una colina o curva. Hay una línea discontinua en su lado del camino. Respuesta. Hay una línea discontinua en su lado del camino. Pregunta 11. ¿Un alcohol en sangre de... 0-2. No le afectará tanto al manejar. No le afectará al manejar. Doblará sus probabilidades de tener un accidente. Respuesta. Doblará sus probabilidades de tener un accidente. Pregunta 12. ¿Cambiar de un carril a otro se hace mejor? Rápida y frecuentemente. Cuando otro vehículo esté en su punto ciego. Gradual y cuidadosamente. Respuesta. Gradual y cuidadosamente. Pregunta 13. ¿El lugar más seguro para un niño de 12 años o menos en un vehículo equipado con bolsas de aires? El asiento delantero. El asiento trasero. La plataforma trasera de un camión pick-up. Respuesta. Respuesta. El asiento trasero. Pregunta 14. ¿Esta señal le indica... Hay una vía de saca más adelante. Hay una colina inclinada más adelante. No se permiten camiones en la colina. Respuesta. Hay una colina inclinada más adelante. Pregunta 15. ¿Cuándo cambie de carriles? Mira por el espejo retrovisor izquierdo. Mire sobre su hombro en la dirección a la que desea moverse. Mire en su espejo retrovisor. Respuesta. Mire sobre su hombro en la dirección a la que desea moverse. Pregunta 16. ¿Esta señal significa... Baje la velocidad o deténgase. Debe detenerse completamente. Deténgase de ser necesario. Respuesta. Debe detenerse completamente. Pregunta 17. ¿Un conductor debe siempre estar mirando? Al lado, adelante y atrás del vehículo. Al centro del camino. Directamente frente al vehículo. Respuesta. Al lado, adelante y atrás del vehículo. Pregunta 18. ¿Cuándo un piatón está cruzando una calle guiado por un perro o llevando un bastón blanco? Debe decirles dónde cruzar las calles. Usted debe siempre ceder el derecho de pase. Solo debe ceder el derecho de pase en las esquinas. Respuesta. Usted debe siempre ceder el derecho de pase. Pregunta 19. ¿Mejorar la visibilidad causada por la lluvia o la niebla? Los conductores deben usar... Pregunta 20. ¿Esta señal significa... Pregunta 20. ¿Esta señal significa... Pregunta 21. ¿Cuándo es seguro rebasar a otro vehículo? Pregunta 21. ¿Cuándo es seguro rebasar a otro vehículo? Pregunta 22. ¿Cuándo es necesario que hayan... Pregunta 22. ¿Cuándo es seguro rebasar a otro vehículo? Pregunta 22. ¿Cuándo es seguro rebasar a otro vehículo? Usted debe Usar sus luces delanteras bajas Usar sus luces de estacionar Usar sus luces delanteras altas Respuesta Usar sus luces delanteras bajas Pregunta 23 Para entrar en un espacio entre los vehículos de la autopista Acelere y que los vehículos le abran paso Esté atento a los vehículos detrás del espacio Mire atrás y luego mire el vehículo delante de usted Respuesta Mire atrás y luego mire el vehículo delante de usted Pregunta 24 Cuando tome cualquier medicina, siempre debe Mantener sus ventanas abiertas y manejar más despacio Hacer que alguien los siga hasta casa Consultar a su médico sobre los efectos antes de manejar Respuesta Consultar a su médico sobre los efectos antes de manejar Pregunta 25 Cuando llega un semáforo con luz amarilla, usted debe Esperar por la luz verde Detenerse antes de cruzar Bajar la velocidad y cruzar con cuidado Respuesta Bajar la velocidad y cruzar con cuidado Pregunta 26 Cuando se acerque a alguien que huese un bastón blanco o un perro guía, usted debe Manejar cuidadosamente para rodearlos Sonar su bocina y continuar rebasándolos Detenerse hasta que la persona está lejos de la calle o de la vía de manejo Respuesta Detenerse hasta que la persona está lejos de la calle o de la vía de manejo Pregunta 27 Esta señal significa Semáforo más adelante Seda del derecho de paso Pare Respuesta Semáforo más adelante Pregunta 28 Para evitar ser un conductor agresivo debe Relajarse y concentrarse en manejar Manejar sobre el límite de velocidad Seguir de cerca a los conductores que están delante de usted Respuesta Relajarse y concentrarse en manejar Pregunta 29 Cuando maneje niebla, lluvia o nieve, debe usar Sus luces altas Solo luces de manejo Sus luces bajas Respuesta Sus luces bajas Pregunta 30 Esta señal significa Inclinación más adelante El camino de más adelante serpentea con una serie de giros o curvas Resbaladizo cuando está húmedo Respuesta Respuesta Resbaladizo cuando está húmedo Pregunta 31 Cuando esté en un vehículo, use cinturón de seguridad En autopistas de alta velocidad Respuesta En viajes largos Todo el tiempo Respuesta Todo el tiempo Pregunta 32 El límite de velocidad máxima estipulada debería ser seguido solo Durante la noche Durante la noche En condiciones ideales Durante el día Respuesta En condiciones ideales Pregunta 33 Cuando salga de callejones Cuando salga de callejones o accesos privados Deténgase en el área de acera a acera Los conductores deben incrementar su velocidad para entrar al flujo vehicular de forma segura Deténgase solo si hay peatones en el área de acera Deténgase solo si hay peatones en el área de acera Respuesta Deténgase en el área de acera a acera Pregunta 34 ¿Una señal con forma de diamante significa? Se da el paso Pare Advertencia Respuesta Advertencia Pregunta 35 ¿El tiempo de reacción es más lento después de? Trabajar duro Dormir Tomar alcohol Respuesta Tomar alcohol Pregunta 36 ¿Las señales de zonas de construcción son generalmente? Cuadradas o rectangulares y de color blanco con rojo Redondas u octogonales y de color negro con amarillo En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro Respuesta En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro Pregunta 37 El ciclista está señalizando que Va a dar vuelta a la izquierda Hay escombros en el camino Va a detenerse Respuesta Va a dar vuelta a la izquierda Pregunta 38 Cuando rebase un vehículo Usted debe regresar a su carril cuando Haya pasado el parachoques delantero del vehículo rebasado Está a 50 pies delante del vehículo rebasado Pueda ver ambas luces delanteras en su espejo retrovisor Respuesta Pueda ver ambas luces delanteras en su espejo retrovisor Pregunta 39 ¿Cuál área tiene más probabilidades de estar resbaladiza después de que nieve o llueva durante un clima muy frío? Vías de concreto más que de asfalto Vías en áreas sombreadas Vías abiertas con colinas Respuesta Vías en áreas sombreadas Pregunta 40 Si tiene problemas viendo otros vehículos por el polvo o el humo en la vía Debe bajar la velocidad y encender su Luces de emergencia Luces delanteras Luces de estacionamiento Respuesta Luces delanteras Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto Vamos a ver este video